Buenos días, soy el Padre Frango, capellán de la comunidad latinoamericana de la diócesis de Roma. Por eso, quiero hacer una invitación a todos ustedes latinoamericanos y migrantes aquí en Roma, para, junto con nuestro Papa Francisco, participar de una misa con él en el Día de los Migrantes, el día 14 de enero a las 10 horas en la iglesia en la Basílica San Pietro. Pero, para entrar y participar de la misa, necesita cada uno de ustedes un billete que puede encontrar aquí en nuestra Secretaría en la Misión Latinoamericana. Gracias, hasta el día 14 de enero y Feliz Navidad a todos ustedes.